Ya hoy es jueves 12 de septiembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Matinales. Acompaña a Romy Guamanije, Díger y también María Fernanda Montenegro. María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romy? Buenos días, buenos días a todos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a revisar rápidamente nuestros titulares. Adelante. Seis y tres de la mañana, amigos. Vamos a iniciar rápidamente con esa información que marcó la pauta por completo en la tarde de ayer. La noticia del fallecimiento de Alberto Fujimori, que fue dada a conocer por su hija y lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Así es, según su círculo más cercano, hasta sus últimos momentos, el expresidente Alberto Fujimori mostró un evidente entusiasmo sobre su posible regreso a la política nacional. Así es, murió el expresidente Alberto Fujimori a los 86 años, en un contexto que ya la semana pasada su salud se había resquebrajado aún más, ¿no? Debido a este cáncer de lengua que padecía bastante avanzado y que incluso se extendió a los pulmones. Y lo que llevó, según lo que ha relatado su médico de cabecera y también sus familiares, a que iniciar un tratamiento, una terapia inmunológica, que finalmente ayer acabó con su vida. Y que probablemente este estado de salud se puso más delicada debido a una reciente operación a la cadera en el mes de junio, ¿no? Vamos a actualizar la información en lo que ha venido ocurriendo en horas de la madrugada, justamente en la residencia de su hija, Keiko Fujimori. Y precisamente el deceso de Alberto Fujimori también tuvo repercusiones en el Congreso de la República. Varios legisladores expresaron sus condolencias y reconocieron algunos logros del expresidente. Bien, como ya lo habíamos señalado, hay un protocolo de estado que se sigue, está dentro de una normativa, cuando un expresidente de la República fallece, ¿no? Y se le da estas honras fúnebres debido a la importancia que tuvo en vida ser el alto mandatario, el alto dignatario de nuestro país. Justamente vamos, para entender un poco más sobre qué es lo que sigue, cuál es este protocolo, vamos a enlazarnos vía Zoom con el exoficial. Y también recuerden, amigos, que TV Perú Noticias es multiplataforma. Si usted no se... Jueves 12 de septiembre, amigos, en las 7 en punto de la mañana, estamos ingresando a nuestra segunda hora aquí en Noticias Matinal. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Romy? Buenos días. ¿Cómo estás, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenos días. Vamos a revisar ahora titulares actualizados.